Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva plataforma que es la Federación Española de Petanca, el nuevo canal de YouTube que la Federación va a emitir, tanto entrevistas como contenido que les vamos a ir accediendo y también la participación de los distintos equipos de las selecciones en los distintos torneos internacionales. Y en esta primera, digamos, toma de contacto con nuestro canal, qué mejor que hacerlo con el presidente de la Federación Española, con Antonio Pérez Arca. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que nos depara, lo que nos viene a continuación en este ya prácticamente en apenas un mes y medio o dos meses, vamos a quitarle el mesecito de verano, puesto que tenemos ya un año cargado de competiciones internacionales, Antonio. Tenemos el Benin, tenemos mundiales, tenemos europeos, tenemos, en fin, distintas cosas y este año quizás sea el año que más participación o más jugadores internacionales puedan haber, ¿verdad? Bueno, ha saltado una, aunque sea de índole menor, que es este fin de semana que viene, la Copa Ibérica, donde no menos son 12 deportistas masculinos y 6 deportistas femeninos que van a vestir también nuestra camiseta contra España y Portugal. Y para nosotros, pues tiene también ese aliciente, porque mira, pues por ejemplo, no creemos que ganamos siempre, el año pasado, en masculinos perdimos y en femeninas ganaron, pero hay que ganar dos años consecutivos para quedarse con la Copa, que no es la Copa en sí, sino el título, para entendernos en propiedad. España ya lo tiene desde que yo estoy una vez, que lo ganamos tanto en hombres como en mujeres una vez y ahora seremos el segundo. Bueno, y a partir de ahí, pues como tú comentas… Si te parece, vamos a ir comentándolo cronológicamente, Antonio, que por ejemplo, la primera de los compromisos que tiene nuestra selección, que será en el mes de septiembre, concretamente del 10 al 13 de septiembre, en Benin. Ahí tendremos el Campeonato del Mundo de Dupletas Mixtas y Dupletas e Individual, donde ahí tenemos, la verdad es que el año pasado hicimos un grandísimo papel, donde Sara Díaz y Aure quedaron campeón del mundo, donde Jesús Escacho quedó campeón del mundo y donde también Javi Cardeñas y Sara quedaron sus campeonas, ¿no? La verdad es que el listón está bien alto. ¿Qué esperamos este año? Este año los equipos, bueno, tú mismo, Antonio, puedes decir los jugadores que están convocados para este Mundial. Bueno, sí, pero pues nosotros ya ves como que duda cabe, vamos con la ilusión que pusimos tanto el año pasado como siempre, pero que todos los campeonatos no van a salir iguales y, bueno, evidentemente, imagínate los 50 países que optan al título, todos quieren ganar y relativamente, como mínimo, 12 o 15 equipos tienen opciones, porque no olvidemos que los países asiáticos, hay 3 o 4 países asiáticos muy fuertes y luego africanos y ahora mismo se hacen casas, pues hay otros 3 o 4 equipos fuertes, está Senegal, está Marruecos, está Argelia, están, quiero decir... Y siempre contando con Francia, con Italia... Bueno, independientemente, estoy hablando de los emergentes o los que ya han emergido verdaderamente. Y luego, pues bueno, Francia, pues qué decir del equipo que llevan, ya lo han soltado en las redes sociales, pues ya habéis visto que no es moco de pavo. Entonces, nosotros para ese torneo hemos apostado, vamos, no hay duda ninguna, por la continuidad de las que fueron campeonas del mundo, por Aure Blasque y Sara Díaz en categoría femenina y por Jesús Escacho y Sergi en la categoría masculina. Jesús Escacho, que viene a ser campeón individual. Y, bueno, pues creemos que para jugar el individual tienes que jugar el dupletas, no tienes otra opción porque no se puede cambiar. Luego sí se podría cambiar de cara a las tripletas, que este año también se hace conjuntamente o después, seguidamente. Y hemos este año apostado por Sergi porque venía haciendo estos años atrás unos torneos increíbles en España, ganando campeonatos de España, ganando tal, y creemos que da el perfil, o así lo han creído conveniente también los técnicos, conjuntamente conmigo, que da un perfil como el de Jesús Escacho, de que es un chico que puede tirar, que puede apuntar, que puede, quiero decir que se complemente. Es un equipo de garantía, ¿eh? Es un equipo de garantía. Y, bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Pues con la ilusión, pues ya ves tú, de lo más alto. Luego, pues intentaremos de llegar como mínimo a las medallas. Vamos a ver. Estamos acostumbrándonos casi, como yo digo. No es fácil conseguir medallas en un campeonato del mundo, pero, bueno, llevamos un equipo de garantía y tenemos esa ilusión y esa fe en que alguna cosita vamos a conseguir, tenemos claro. Bueno, seguimos en Benin. Seguimos en Benin, puesto que del 14 al 17 es el campeonato del mundo de tripleta masculina, en el cual tenemos cuatro jugadores que van a estar ahí, como son Jesús Escacho, Josito y dos jugadores que son nuevos en esta nueva convocatoria de este año 2023, como es Juan Carlos Mata, en el Gran Aino, el Andaluz, y Sergi Rodríguez. Sí, bueno, pues en esta categoría hemos apostado por la continuidad una vez allí, porque no olvidemos que un viaje es una maliza grande, que también hay la adaptación. Entonces, si ya tenemos a Jesús Escacho allí y a Sergi, pues para nosotros pensamos que era una tontería de traerlo y llevar a otros jugadores. Entonces, y como además de eso, que ahora hablaremos, los europeos no vamos a repetir, porque tenemos en España suficientes jugadores para no repetir, de gran calidad, pues se incorporan, se vienen las chicas, para entendernos, se vendrán con Bullo, se vendrán para España y entonces se irá el secretario para acompañarme a mí, porque yo me quedaré solo allí, seré el único que me quedo allí un día o dos solo y se irá el secretario con Juan Carlos Mata y con Josito. ¿Por qué Juan Carlos Mata y Josito? Pues bueno, pues Josito no tenemos que descubrirlo. Prácticamente dos años ha seguido ganando el campeonato de España individual. Este año perdió con Jesús o con Rubén en 12, hizo también un buen papel. Entonces, apostamos que ya tiene experiencia y no se pueden llevar todos nuevos, hay que proyectar. Y Juan Carlos Mata, como un jugador que viene en muchos años compitiendo a un nivel muy alto y ganándolo todo en Andalucía y haciendo, incluso me parece que jugó la final, la final con Jesús Escacho, me parece. Este año en lo individual, es decir, que quitando a Jesús Escacho, que me parece que fue el único que le ganó dos veces en el grupo, fue el único que perdió también con Jesús Escacho y luego la final. Creemos que también se merece una oportunidad y a estos jugadores también hay que darle alguna oportunidad porque se la han ganado, se la han ganado. Y creo para que, bueno, pues también vayan tomando experiencia porque no podemos siempre tener los mismos. Entonces, como tenemos muchos jugadores, podemos aportar por ellos. Vale, continuamos, continuamos porque tenemos, hay bastante demanda de campeonatos y el siguiente será el campeonato de Europa en Alverville. Bueno, el siguiente, pero que el siguiente, que prácticamente es seguido, seguido. Se solapa, casi se solapa. Algún día se solapa, algún día se solapa. El de Europa en Alverville, en categoría masculino. Masculino y veterano. Y veterano. Y primero es veterano. Primero es veterano, que está Miguel Darder, Kim Ruiz, Pedro Aviñoa y Gregorio González. Correcto. Bueno, pues esto es decir que Gregorio estaba convocado, que fue el que ganó el último campeonato Open y se tuvo que suspender porque lo suspendió la europea. Pero creíamos conveniente de que ellos dos, los que ganaron conjuntamente con los dos que ganaron este año, que fuesen los que tenían su premio merecidamente, y este año lo ganó Pedro y Kim. Y resulta que el mismo día, que eso le honra, hay que decirlo públicamente, porque las cosas tienen que saberlas todo el mundo, no solamente los miembros de la Junta Directiva de la Federación. Navarro, Antonio Navarro, me llamó y me dijo no me encuentro lo suficientemente preparado para ir al europeo y creo conveniente que posiblemente tengáis alguno como Dardel, pensaba exactamente igual que pensaban los técnicos, era el primero en el escalafón para ir por... Y tal. Eso le honra. Y le honra. Y yo le brindé y le dije, pues mira, ¿te lo has pensado bien? Sí, 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 no tengo ningún problema y yo lo que no voy a estar es pensando si voy a tal, yo ya voy a cumplir 75 años y no creo que es muy duro el campeonato y tal y tal. Y entonces lo que yo hice es brindarle que vaya con el equipo, que tenga su habitación pagada y que vaya. Y me lo agradeció enormemente, pero yo en contraprestación a su honradez, honradez pensé que la ilusión también le haría y por supuesto que le va a hacer ilusión y los va a acompañar. Sí, Miguel Dardel será el jugador que ocupa su lugar. Y Miguel Dardel que ocupa su lugar, de Antonio Navarro. Eso será en el veterano que luego ya prácticamente se solapa con el europeo masculino. Seguido. En el cual haremos lo mismo, en el cual tendremos ahí a Pirolo, a Oscar Cantón. Se vendrán los veteranos y irán los senios. Tendremos ahí a Pirolo, Oscar Cantón, Víctor García Roy y Rume. Un equipazo. Para mí es un equipazo. Un equipazo. Es un equipazo. No tiene nada que envidiarles del Mundial. Es un equipazo. Porque es que, pues lo estamos viendo, porque es que vamos a decir de Pirolo, que vamos a decir de Rume, que vamos a decir de Pirolo. Es un equipo con mucha experiencia. Y de mucha experiencia. Te lo hacen todos. Y es decir que, bueno, yo pienso que son, conjuntamente con los franceses, son los favoritos. Bueno, continuamos. Continuamos analizando más selecciones, porque tenemos también el sub-23. El Campeonato de Europa sub-23 masculino, que será en Mónaco. Masculino y femenino. Y femenino. El del 12 y el 15 de octubre. El masculino tendremos a Jesús Escacho, que está dentro de su categoría. Raúl Tavera, que quedó el campeón del Open Sub-23. Manel Luque y Sergi Ruiz. Estos dos últimos, Sergi y Manel, recién salidos de Juveniles, y ya están ahí. Yo pienso que también para mí es un equipazo. Es un equipazo, porque además los técnicos también, cuando miran los jugadores, miran también un poco lo que hemos hablado, tú y yo, precisamente, cuando estábamos en la televisión, cuando el Pirolo y Juan no han coordinado bien, porque no apuntaba ninguno bien la partida. Entonces, resulta que los técnicos muchas veces también tienen que conjugar y, bueno, Tavera se lo ha ganado, independientemente de que ya estaba en el elenco de esos 8-10 de la categoría que manejan los técnicos, pero ya estaba ahí, independiente de que ganara o quedara segundo, o quedara tercero o quinto, pues estaba en el elenco. Podría ir o no, pero bueno, estaba ahí. Manel, qué decir de Manel, que eso ahí lo demuestra y tal, y luego, Sergi, y luego Sergi, y bueno, Jesús Escacho, lo tenemos que aprovechar mientras que esté, no tiene duda, no tiene duda, mientras que tiene su edad, estuviera bonito que si, después de la trayectoria que lleva, hay algún aficionado que está dentro de su categoría. Pero escucha, qué opiniones puede dar por el mundo y están en su derecho. Y son muy respetables. Como en fútbol, como en cualquier deporte, nosotros somos miles y miles, con lo cual cada uno puede dar su opinión. Pero un jugador que está dentro de su edad. Pero nosotros estamos en el derecho de llevar lo mejor que tenemos en España en cada categoría. Sí, correcto. Y entonces, por supuesto, Jesús Escacho, con Manel, con Tavera, y con el complemento de Sergi, que es un grandísimo jugador, pero sobre todo que se adapta muchísimo al punto. Que se va a levantar muy bien la bola, que se va a dar tal, tal. Bueno, pues, eso es lo que han pensado los técnicos. No puede llevar cuatro tiradores. Claro. Porque al final, entonces, no lo hacemos bien. Y entonces, para mí, otro equipazo. En categoría femenina, también, ese mismo fin de semana, en octubre, que se complementa el sub-23 femenino, que tendremos a María Artacho. María Artacho, que duda cabe, una gran jugadora que ya está al nivel de la senior, para entendernos, ya está al nivel de la senior. Pero bueno, este año, también, aprovechando que también había en categoría senior, que después hablaremos de eso, pues también un elenco de jugadoras avanzada, de que había bastante, pues el técnico también ha preferido que solo vaya al sub-23, que podía haber ido también, pero bueno. Y bueno, María Artacho, con Ausi Soto, con Ausi, que es una gran tiradora también, ya fue campeona de Europa juvenil en tiro el año pasado, ya ha pasado la categoría. Y luego tenemos a Seila Carrillo. Lo complementa con Seila y con Elena. Seila, una jugadora que ganó, que ganó recientemente el open sub-23, y que, bueno, bajo mi punto de vista hizo un tremendo torneo, es decir, excepcional, porque apuntaba, tiraba, pero sobre todo es que hacía lo que tenía que hacer en cada momento, es decir, que cuando tenía que tirar, tiraba las bolas justas, las pegaba y cuando tenía que apuntar machacaba el punto y tal y tal. Y él también está con él también, Elena Castillo. Y Elena Castillo, y que son para mí dos jugadoras que las pueden los técnicos complementar como quieran. Que te fallen en un tiro, en el momento no te pueden hacer de tiro, que te falla la que vaya apuntando, te pueden hacer de punto, quiero decir que son todoterrenos. Entonces, yo pienso también que es el mejor equipo que ha podido hacer la selección. Que podían, hay que haber otras, claro, pero hay que quitar a unas para poner a otras. Sí, no, no, está claro. Como en todo, pues así. Bueno, y nos queda por comentar un poquito sobre el último de los campeonatos del mundo en tripletas, que será el femenino y el juvenil, que se desarrollará en Tailandia en el mes de noviembre del 23 al 26. En categoría femenina, tripletas, tendremos Carolina Pascual, Sara Díaz, Jennifer López y Melanie Omar. Bueno, pues ahí está todo dicho. Quiero decir, ahí, es lo que he dicho antes, podría haber esta también aure, pero es que resulta que para este aure tiene que quitar a otra. Entonces, para repetir, para repetir, hemos pensado y hemos creído conveniente, tanto los técnicos como yo, que Sara, que es la que está compitiendo aquí en España, la que está yendo tal, la que más puede jugar con las compañeras y tal, pues que sí, para repetir una, tendría que repetir ella del Mundial. Sobre todo también porque fue campeona de Europa de tiro en Torre la Vega. Sí. Y entonces, claro, es que muchas veces cuando hablamos y tal, nosotros combinamos todo y pensamos en todo y ponemos encima de la mesa todo. No solamente ganó aquí o ganó allá, sino lo complementamos todo. Y entonces, ¿por qué ha repetido Sara? Pues ya he dado la explicación. Sí. Es decir, ¿por qué no repite Aure? Pues porque las otras tres también se han ganado de hilar europeo y entonces todas no caben. Sí, si pudiéramos llevar seis, llevaríamos a mejor también Aure. Y si pudiéramos llevar siete, llevaríamos a otras que se han quedado que no pudo nombrar, evidentemente, porque no es el caso. Eso y tal. Y entonces, pues así. Y en categoría juvenil, los chavales, nuestra categoría base, en categoría juvenil masculina, que tendremos Adrián Ponce, Aarón González, Jonathan Morene y Hugo Fernández. Tenemos la experiencia de Aarón y Jonathan y la novedad y la novedad de Adrián y de Hugo. Aquí tenemos todo indiscutible. por categoría, por juego y por todo, que son Aarón y Jonathan. Ya vienen de ir a mundiales o a europeos en estos años atrás, con lo cual tienen la experiencia, aparte que se lo ganan en la pista, que han jugado a la final, han jugado a la final en los últimos campeonatos, en el individual. Es decir, bueno, ahí no hay duda, creo yo, ni podrían tener dudas los técnicos. Sí, Aarón ha sido campeón individual nuevamente. Bien, y creemos que la trayectoria de Adrián Ponce en los tres últimos años, que no estamos hablando de uno, estamos hablando de tres años, pero bueno, vamos a poner los tres últimos años, indiscutible su trayectoria y creo que a niños así, claro, tienes que darle alguna oportunidad, porque si no dicen, si estoy ganando que hablando de España y estoy en patar, ¿qué pasa aquí? Y entonces yo creo que le viene muy bien para su formación, para seguir formándose. cuadros que le pueden venir muy bien. Correcto. Y Hugo, bueno, pues qué decir, Hugo, la ilusión nada más y la fuerza que le ponen las pistas y la progresión que llevan las pistas y las ganas que le ponen y el compañerismo que tiene, la simpatía que tiene con los compañeros. Muchos se preguntan ahí, muchos se preguntan que ¿quién va a arrimar? Bueno, pues verás como los técnicos le buscan en apaño a la rime. Yo creo firmemente que puede, Hugo mismo puede arrimar perfectamente, no tiene ningún problema, no se le caen los anillos. Jonathan puede arrimar, puede arrimar porque, de los cuatro. Entonces, pues ya eso, cuando llegue el momento, los técnicos, como van a participar en algún Open, por ejemplo, participarán en el Open de Lorca y luego en el de Palma de Mallorca. O sea, que van a tener dos oportunidades antes de ir los técnicos a hablar como tienen que hacerlo. Bueno, pues este es el análisis de las elecciones, las expectativas ilusionantes. Bueno, nosotros creemos que a lo que vamos es a por medalla en todo, en todo, el color, cuando mejor y más grande el color, mejor, pero nosotros vamos con esas expectativas. Luego, se puede o no se puede. Pero claro, es que también hay que decirle a nuestros compañeros petanqueros y tal, que no vamos a hacer siempre siete medallas de ocho. Claro, aprovechamos, aprovechamos para decirlo. Cuidadito, que esto, también España ganó una Eurocopa, mundial y una Eurocopa y ya ha llevado 11 años que bueno, ahora ha ganado una Copa Menorita. No es fácil, no es fácil, todo el mundo va a por lo que va y son rachas que creo que estamos en un camino, que tenemos una cantidad de deportistas de todas las categorías muy informados y más que se están formando. Sí, esto requiere también que lo sepa la gente, mucho sacrificio, mucho trabajo y mucho dinero y muchísimo dinero porque van a vestir la camiseta este año, eso nunca ha visto en la historia tampoco, más de 50 deportistas. Imagínate el costo que lleva ya no solamente en ropa, sino en dieta, en infraestructura, en preparación, en torneos, en hoteles y en todo, independientemente del europeo, de los mundiales y tal. Es decir, cuando muchas veces oigo algunas cositas de que hay cobras, no sé qué, ponernos la liga, señores, gratis todo en la vida no puede ser porque lo gratis al final sale caro y es malo. Tendremos que sacar dinero de algún lado para poder promocionar, que no lo queremos para nosotros, ni para los directivos ni para mí. Lo queremos para invertirlo en petanca y eso es lo que puedo decir. Pues nada, Antonio, gracias por tus palabras, por este análisis que hemos hecho de las elecciones de este año en los distintos campeonatos tanto del mundo como europeo y nada más, a ustedes también agradecerles que nos hayan escuchado en este análisis, en esta primera toma de contacto en el nuevo canal YouTube de la Federación Española de Petanca. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.